...de Rayados que vuelve a dominar en esta jugada, dejando ya para Maxi Mesa... ¡Viene el remate y en el fondo, Camilo! ¡Vaya acción por parte del arquero colombiano! Y rápidamente viene la respuesta del conjunto del Atlas. Aquí Quiñones en corto, que se da la media vuelta. Y los miles de aficionados en tribuna que le terminan aplaudiendo hasta que el balón se va. Vamos, habrá Cabecita. Cabecita filtra esta pelota. Sotero la maneja, tiene a Romo, Romo le va a pegar, Romo le va a pegar... ¡Atrás del arquero de contrarremate! ¡Otra vez Ustari! ¡Se la pierde de manera increíble Rivero! ¡Pero qué valiente! ¡Salió el arquero Ustari, profe! ¡Gonazo a 2, 3 metros! ¡Observen! Esta jugada es clave para esta, esta. Va sobre Rivero y con el cuerpo tapa el disparo. Jugadón de este Ustari. ¡Qué bárbaro, Pablo! Sin voltear la cara, mira. Va de frente, mete el pecho, cierra los ojos, pero bueno, es por instinto de supervivencia. Pero echa el cuerpo hacia adelante. O sea, en vez de relanzarse, mira. Va la chique, pone el cuerpo, pone el pecho, pone la cara. Muy bien. Ni siquiera esos minutos tendría al final. ¡Aquí viene la posibilidad! ¡Meriteo! ¡Paradón por parte de Camilo Vargas! ¡Triqui, triqui, triqui, trácatelas! ¡Parecía que el balón viajaba al fondo de la portería! ¡Pero Camilo Vargas, el colombiano, sale con las manos bien extendidas y evita el paso del balón! ¡Veanlo! ¡Qué jugada, qué paradón el que acaba de regalar este hombre! ¡Que por mucho ha sido lo más importante que ha tenido el Atlas en todo este torneo, Rodrigo Celorio! Sí, dos guardametas, hablando específicamente en Camilo Vargas, el líder de este... Levantar la pelota, Suárez. Aguilera está al primer palo. Allí está el recorrido de Aguilera. Viaja este balón. ¡Villa! ¡Rebote atajado del arquero! ¡Todavía el impacto! ¡Cállate para Ustari! Ustari, te acabas de llevar la noche. ¡Vean nada más la clase de atajada, mamá! Milagro, milagro de Ustari. Al primer palo era una pelota dificilísima. Roger Martínez nuevamente. Un gran frentazo al primer palo. Y ahí aparece el arquero argentino para evitar el gol de la clasificación de la América. Ya después, Sebastián Córdoba que estaba fuera de juego. Aquí por Derecaxa viene el silbatazo. ¡El disparo! ¡Ustari! Ahí está el portero de... ... Ricardo Torrestello. Y aquí viene el centro. Se deja el gran atajado de Camilo Vargas. Ahí aparece otra vez Alejandro Sendejas. Y volviendo a lo de Sendejas, él inicia la jugada en el centro del campo. Abre, temporiza... Ojo, es el mejor equipo anotando goles en la primera parte. 12 de 18 ya. Viene el Toluca con Canelo. Y ahí está Ustari. La primera llegada de los Diablos Rojos. Pedro Alexis Canelo. Está entrando al área. Quiso cruzar su disparo, pero Oscar Ustari... Ahí estamos viendo la foto. Las fotos de la gente que participa. ¡Quítenme la foto! ¡Cuidado ahí en el torno! ¡Qué bonito! ¡Eso, bonito! Sí, sí, sí. Ahí está Jero Rodríguez, ¿no? Jugando de volante por izquierda. Saca un centro con su pierna inábil, que es la derecha. Y después Dinero, ¿no? Dinero que es un centro delantero que siempre está buscando desmarcarse. Siempre está buscando el gol. Hace un gran remate. Vemos cómo gira. Gira el cuello. Y después Camilo, siempre siendo factor. Siempre, mira nada más, que ha atajado Ota, ¿no? Siempre ayudando al Atlas. Al terreno del juego, Leo. Con esta toma rapidísima. Vemos su servicio. ¡El cabezazo! Y Ustari la manda a tiro de esquina. Implacable el cabezazo que termina en córner. Los Pumas siguen acercándose. Vean ustedes cómo llega con toda la posibilidad. José Luis Caicedo y cerca, muy cerca, está de abrir el marcador. Buen remate con la cabeza. Ahora sí, gira el cuello, la prende bonita. Sólo que lo hace a la... Marca la banda. Alejandro Zupelota aquí, Quiñones. Quiñones en el plazo. La tiene ahí, tiro. ¡Don Camilo! ¡Don Camilo! ¡Don Camilo! ¡Don Camilo! ¡Enorme, gigantesco! Robando el gol de Tigres. Ese era gol de Quiñones. Ese enorme, Don Camilo. Vean ahí. La última del juego. Allá viene el centro. ¡El remate! ¡Ustari! Bruno Valdés parecía que hacía el segundo del América. Pero Ustari, muy muy muy, hace una gran atajada. Le quita el gol histórico. ¡Cuidado, Reyes! El servicio que ve elevado a segundo palo. Jordan que gana. ¡Fuentes de cabeza! ¡Palmas para Camilo Vargas! Acaba volando con ambas manos. ¡Voy mandando hacia el tiro de esquina! Era un remate que parecía llevaba poca fuerza. Pero Fuentes acaba impactando. Extraordinario Camilo Vargas. Como dirían, me pongo de pie, me quito el sombrero. Ante esta atajada de Camilo Vargas. Ve nada más. ¿Cómo se estira? ¿Cuál largo es con ambas manos? Que todavía es más difícil llegar con ambas manos. Sin tener tanto dominio, sin pesar en el centro del campo. Pues en el área. Acá viene Roger. ¡Roger! ¡Ustari! Los del Pachuca se quedaron reclamando una mano que no marcó Montaño, que no había. Pero Ustari reacciona muy bien. Cerca de empatar el partido. Está en el juego. Así es. Se quedan... Y han conectado mucho a Pachuca en el balón parado. Se va de la cuenta. Porque a veces ganas, a veces pierden. Esta es la acción. Mucho contacto con la pelota en el partido y sobre todo en este arranque de la parte complementaria. Florian Tobán viene al centro con la zurda. Guiñac la controla con el pecho. La pelota está en el aire. La baja. Guiñac saca el tiro. ¡Camilo Vargas! ¡Enorme! 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 ¡El arquero del Atlas! ¡Le torció el brazo! ¡El polvonazo! ¡Enorme! ¡Enorme!